¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Live Ali y vamos a seguir avanzando con las misiones de esta última actualización que estoy deseando tener a Mirabel y a la casita. Welcome to the family, Madrigal. Bueno, basta. Vamos a eso. Bueno, primero que nada les voy a dejar acá en pantalla una foto que tomé del instante en que me sucedió esto que les voy a contar a continuación. Resulta que, como recién hablábamos, en esta actualización salió el personaje de Mirabel de la película Encanto y la forma de que empiecen sus misiones era encontrando en el parque, en la plaza, en la zona así como central, ¿no? Él, la manija, el coso, no sé cómo se llama. Bueno, lo encontraba estirado así como en el piso. Entonces yo lo agarré sin querer porque estaba recolectando cosas y de repente agarré y me di cuenta que era eso y arrancó como la historia de Mirabel. Pero, por supuesto, no empecé a hacer nada porque se los quería mostrar. Así que ahora mismo voy a mostrarles esa misión que ya como que inició, ¿no? Bueno, por acá ya estoy en mi villa con mi look hermoso del 100 aniversario que canjeamos en el episodio anterior y es parte del camino de estrellas que todavía lo pueden jugar y canjear todas las recompensas. Bueno, entonces, como les decía, la misión que a mí me salió es, a ver, esta de Merlin se llama el pomo dorado. Pomo es el nombre del coso que les decía de la puerta para agarrar y abrir la puerta. Y dice, has encontrado un pomo dorado, deberías llevárselo a Merlin, quizá él te pueda dar más información. Dice, encontraste un extraño artefacto que brilla con energía mágica. Llévale el pomo dorado a Merlin. Entonces vamos a hacer eso. Bien, por acá me encontré a Merlin, vamos a dárselo, dice el pomo dorado. Ahí está, miren cómo era, para que ustedes lo ubiquen así cuando lo vean en el piso, lo agarren y arranquen con estas misiones. Vamos a dárselo, a ver qué nos dice Merlin. Maravilloso, un pomo dorado con una M grabada. Puede parecer que no es gran cosa, Laura, pero demuestra que tus esfuerzos contra el olvido están dando frutos. Encontré esto por la aldea. Debe de haber alguien que no puede entrar en su casa. ¿De quién es? Pensé que el experto local en cosas raras sabría lo que es. Vamos a ponerle este. Oh, no, no, no te preocupes, Laura. Este pomo dorado pertenece a una encantadora muchacha llamada Mirabel Madrigal. Querías que se sintiera como en casa. Así que con mi ayuda hechizaste su casa para que le recordara de dónde viene. El hechizo le dio al edificio el poder de reflejar la amabilidad y la energía de Mirabel. Pero aún así, no esperábamos que mini casita se hiciera tan mágica y que protegiera tanto a sus residentes. ¿Qué quieres decir? Cuando empezó el olvido, Mirabel, como muchos de nosotros, empezó a perder sus recuerdos. Después, una mañana, su casa ya no estaba en su lugar. Fui rápidamente a investigar y lo que descubrí me dejó perplejo. Para proteger a Mirabel, su casa desapareció en un pequeño universo propio. Encontrar este pomo dorado solo puede significar una cosa. Mini casita está pensando en volver. Pero antes, tendrás que demostrarle que el valle vuelve a ser un lugar seguro. Dice, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. ¿Cómo se hace eso con una casa? Ya hasta los edificios me juzgan. Maravilloso. Las casas creen en acciones, no en palabras. Y las casas a menudo se parecen a sus residentes. Para demostrar que el valle es seguro para Mirabel, tendrás que encarnar los valores de los Madrigal. ¿Cuáles son los valores de los Madrigal? Creen en mantener unida a su aldea para ayudar a la comunidad. Y recuerdo que Mirabel hablaba con todos para asegurarse de que no necesitaban nada. Ah, y también se aficionó a hacer fotografías, por si te ayudan algo. Mmm, puedo hacer fotos a los habitantes de la aldea. En cuanto a ayudarles con lo que necesiten, puedo enterarme de que necesitan los habitantes de la aldea y hacerles regalos. Esas son buenas ideas, Laura. Puede que simplemente hablar con alguno de los habitantes de la aldea sea suficiente. Todo el mundo agradece que piensen en ellos. Toma este pomo dorado. Está lleno de Dreamlight. Así que cuantos más actos de bondad realices, más magia obtendrás. Cuando tengas suficiente, mini casita volverá. Lo intentaré. Cuando termine, vendré a hablar contigo. Bueno, entonces a ver qué tenemos que hacer. Vamos a las misiones. Acá está. Y dice... Uy, hay un montón de cosas. Hazte fotos con distintos habitantes de la aldea. Me pide tres. Dale sus regalos favoritos a distintos habitantes de la aldea. Me pide dos. Y por último, mantén conversaciones diarias con distintos habitantes de la aldea. Pide también dos. Así que no es tanto lo que hay que hacer. Así que vamos a hacerlo. Bueno, por acá me vine con Miki primero porque les quiero mostrar, que ya me estaba olvidando, el look del 100 aniversario que no se los pude mostrar en el episodio anterior porque Miki estaba durmiendo. Y ahí lo pueden ver. Miren, los dos estamos con el outfit del 100. Me encanta. Me encanta. Mini, vení. ¿Dónde estás? Foto. Bueno, eso. Foto. Lo primero que tengo que hacer es sacarme algunas fotos con personajes. A ver si Miki se pone ahí. Ahí. Listo. Primera foto. Me la voy a guardar. Listo. Vuelve con Merlin. Ya me salió ahí arriba el pomo dorado. Vamos a buscarlo. Acá está Merlin. A ver qué dice. Veamos cómo ha reaccionado el pomo dorado a tus actos de bondad. Ajá. Excelente trabajo, Laura. Nos estamos acercando, pero aún necesitamos más Dreamlight. ¿Qué puedo hacer? La mejor forma de crear más es cuidar de la aldea. Si no te acuerdas de qué puedes hacer, mira en las aguas del pozo de la plaza. Haré eso y después volveré a hablar contigo. Y así es como nos dice. Llévale el Dreamlight a Merlin. Y acá estoy mirando las misiones que dice consigue Dreamlight 500 de 500. O sea, como que eso era lo que me pedía, pero yo ya tengo esa cantidad de Dreamlight. Entonces, como que ya me dio el check. Y ahora simplemente tengo que llevárselo a Merlin. Por eso es como que me salió una parte de la misión, ¿no? Ahí está. Se los voy a dar. Y no sé qué pasó, que se me trancó esta pantalla. Dice estupendo Laura abajo, pero como que me quedó acá la pantalla. Está de confirmación con los botones y no la puedo sacar. Capaz que tuve que reiniciar el juego. Así que voy a probar. Tuve que reiniciar el juego porque al final me quedó ahí trancadito. Pero no perdí nada de mi progreso con esta misión. Así que me toca hablar ahora con Merlin. A ver, ahí está. Dice tu trabajo. Ha dado frutos. Mini casita está lista para volver al valle. Oye, solo tienes que decir dónde quieres que viva Mirabel y aparecerá. Y ahora nos dice, coloca a mini casita en la aldea. Eso significa que ya debería estar acá en mi inventario muebles. ¡Mini casita! ¡Ay, fue re rápido! Mucho más de los que esperaba. Creí que íbamos a tener un montón de misiones. Así como el otro día nos pasó con Olaf, que fue un episodio re grande. Bueno, ¿dónde colocamos la casita? ¡Uh! ¡Es enorme! ¿Y esto? ¿Dónde pongo esto? Bueno. Sí, creo que va a quedar acá abajo, que hay un montón de espacio. Pero voy a tener que sacar cosas, ¿no? Bueno, ya hice un poco de lugar por acá y creo que me va a dejar colocarla. Vamos a colocarla. En la casa es como, atrás de la casa vienen los personajes. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, les quedó preciosa! Me encanta, está divina. ¿Eh? ¿Foto? Bueno, foto con Mirabel. Sí, me la voy a guardar. Otra, otra. Que yo salí con cara media rara. Listo. ¡Ey! Y esperen, vamos a hacer una foto. Esta sí va a ser de portada. Que ahí conseguimos a Mirabel. Sí. Bien. A ver, ¿qué nos dice ahora? Vamos a la casita. Dice habla con Mirabel. Pero esperen que quiero ver la casita. Es muy grande. ¡Ey! Las puertas. La casita tiene vida. Me encantó. ¡Ay, es recolotida! La adoré. Está preciosa. Esta es como la puerta, ¿no? La puerta principal. Vamos a rodearla. ¡Qué linda! Bueno, vamos a hablar con Mirabel y después nos metemos a la casa a ver qué dice, qué hay. ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Espera. ¡Estoy en el valle otra vez! ¡Se ve mucho mejor! ¡Está bailando! Y alguien hizo que se fuera toda esa oscuridad. Tú, tú debes ser quien lo hizo. ¡Felicidades! Cómo me alegro de estar de regreso. ¿Dónde estabas? No estoy segura. Era extraño y todo parecía congelado en el tiempo. Una vez me desperté para beber agua, pero estaba tan cansada que volví directamente a la cama. Supongo que debo agradecerte a ti estar de regreso. Ha sido un placer. De nada. Mereció la pena tanto trabajo. Es muy amable por tu parte decir eso. Algo me dice que vamos a ser muy buenas vecinas. Wow, cómo me alegro de ver este valle. Antes del olvido estaba lleno de amigos, felicidad y risas. Todo el mundo ayudaba a los demás, igual que hacen en encanto. Amaba estar aquí. Por eso me entristecí tanto cuando la gente empezó a olvidar y a marcharse. Y después, cuando esa oscuridad lo envolvió todo... Pero ahora ya no hay oscuridad. Todo vuelve a brillar con Dreamlight y yo regresé. Ya veo que estás haciendo cosas increíbles aquí. Estoy deseando ver qué sucede a continuación. Dice el pomo dorado completado. Terminamos con la misión de Merlin. Vamos a ver ahora sí la casita por adentro. A ver cómo se ve. ¿Eh? Esta es la casita. Yo me esperaba tremendo cosas. O sea, pensaba entrar y que estuviera en el centro así. El patio con las escaleras. Bueno, no. Es solamente como que la habitación de Mirabel, ¿no? Que está peor que mi casa. Bueno, mi casa ahora está linda. La remodelé toda en el último episodio. Vamos a hablar con Mirabel. A ver qué misión nueva sale. Dice, ¿qué pasa amiga? Ah, precisamos nivel 2 de amistad. Así que vamos a hacer que suba de nivel. Vamos a hablar con ella primero. Dice, aquí hay muchas estrellas. Todo el mundo brilla. Literalmente con chispitas luminosas. ¿De qué va esto? ¿Es magia? Creo que es Dreamlight. Puedes preguntárselo a Merlin. Esto es solo así como charla, ¿no? Tiene sentido. He notado que la magia puede ser bastante brillante. Listo. Ahí como que subimos un poquito la amistad, ¿no? Pero preciso más. Tengo algo para ti. A ver si le puedo dar algún regalo que quiera. No tengo nada de esto, creo. Pero no sé. Vamos a darle una banana. Algo para que suba hasta el nivel 2 y nos dé la primera misión. Bueno, y ahí está. Le di una flor además. Y ahora sí, ya somos amigas. Y nivel 2 me dieron unos lentes de Mirabel. Miren abajo todas las recompensas que podemos conseguir a medida que vayamos subiendo a Mirabel de nivel, ¿no? Y ahora le puedo agregar un rol. Vamos a ponerle cultivar. No, vamos a ponerle recolección. Ahí está. Bien, y ahora sí. Somos amigas y se me habilita la primer misión. Y dice, ¿tienes tiempo para ayudarme con mini casita? ¿Cuál es el problema? A ver, vamos a ver. No es nada importante, pero tiene algunos daños por el tiempo que estuvimos donde sea que me llevó para protegerme. Por supuesto, te ayudaré. ¿Estás segura viviendo allí? Una casa mágica no debería poder arreglarse sola. Genial, vamos a mini casita. Será más fácil enseñártelo. Bien. Dice, misión empezada sanando la casita. Y nos dice, entra a mini casita. Bueno, vamos. Ya entramos hoy a chusmear, pero ahora a ver qué más dice. Habla con Mirabel. ¿Ves? El suelo y las paredes están hechos un desastre. Sigue siendo bonita. ¿Cómo era antes? El efecto gastado está de moda. El suelo estaba pintado y las paredes eran luminosas y coloridas. Ahora son bastante meh. Quiero arreglarlos y volverlos a pintar de verde y amarillo. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar? Empecemos con lo básico. Necesitaremos materiales como madera blanda y piedra para reemplazar los que están rotos. Y en cuanto a los pigmentos, estoy pensando en dientes de león, margaritas amarillas y campanillas trepadoras verdes. Yo puedo conseguirte todo eso. Eso sería genial. Gracias. Yo empezaré a pensar en los estampados que voy a pintar y a prepararlo todo. Bueno, esta es la nueva misión. No, miren todo el listado que salió ahí. Vamos a ver qué nos pide. Dice, consigue los materiales para reparar a mini casita. Madera blanda 15, que ya lo tengo. Piedra 20, que también tengo. Margarita amarilla 2. Diente de león 3. Y campanilla trepadora verde 3. Ya conseguí todo lo que me pedía. Y ahora dice, lleva los materiales a Mirabel, a su casa y vamos a hablar. Acá está todo. Dar. Ahí está. Se puso recontenta. Está bailando. Le estoy dando todo. Y a ver qué nos dice. Dice, Laura, encontraste todo. Gracias. Y justo a tiempo. Sé exactamente cuál quiero que sea su aspecto. Deja que te ayude. Lo haremos más rápido si trabajamos juntas. Eres la mejor. Esto me recuerda cuando la gente de Encanto se unió para ayudar a mi familia a reconstruir a casita. Significó mucho para nosotros. Y significa mucho para mí que me ofrezcas tu ayuda. Si estás preparada, empecemos. A ver. ¡Uh! Miren cómo quedó. Me encanta. Está mucho mejor. Muchas gracias. No podría haberlo hecho sin ti. Por eso quiero darte esto. A ver qué me da. ¡Eh! Me dio como un diseño de pared, ¿no? Estos azulejos son como los de tu suelo. Sí. Puedes usarlo en tu casa si quieres. Me alero de que hayamos podido arreglar a mini casita. Cuidar de tu casa es una parte importante de convertirla en un hogar. ¿No crees? Por supuesto. Nunca había pensado en eso. Pues la verdad es que no. Pero tienes razón. Quizá debería mejorar más mi casa. Y a mí me encantaría ayudarte. Podría añadir un par de cosas a mi casa. Puede que Gilito Macpato tenga lo que necesito. Y si no, siempre puedes hacer un pedido. He oído que es bastante sencillo. Y ahora nos dice. Compra muebles en la tienda Gilito para decorar tu casa. O sea, ahora me va a ayudar a mí. Pero primero vamos a ver cómo quedó la casita. O sea, la habitación en realidad de ella. Bueno, nada que ver, ¿no? Hoy estaba toda caída, destruida. Y ahora ya tiene forma y tiene todas sus cosas. Bueno, vamos a tener que comprarle muebles a Gilito entonces. Bueno, ya estoy en la tienda. Miren este sillón violeta. Me gustaría hacer un pedido. Muebles. Algo que combine más con lo que ya tengo ahora en mi casa. Bueno, por acá abajo me encontré con todo lo del cine aniversario que canjeamos en el Camino de Estrellas. Porque una vez que ya lo conseguís, después podés como hacer más de ese mismo, ¿no? Por monedas. En este caso son 2.400 monedas. Y lo voy a comprar nada más para colocarlo en mi casa. Y ahora dice, decora tu propia casita. Cambia el papel de pared. Cambia el suelo. Añade muebles a tu casa. Bien, ya reacomodé y agregué un montón de cosas acá. Que las había sacado de mi sala principal. Y ahora dice que vuelva donde está Mirabel. Por acá me la encontré. Vamos a hablar. Dice, ¿puedo ayudarte con algo? Solo te quería invitar a que veas lo que he hecho en mi casa. De verdad, estoy deseando verlo. Vamos. Y me dice, sigue a Mirabel hasta tu casa. A ver si le gusta cómo quedó. Ella, no sé si había entrado. Vamos a entrar. Entra a tu casita con Mirabel. Decía ahí. Y a ver. Vamos a hablar con ella. Dice, increíble, Laura. Mira, esta casa demuestra que no siempre necesitas tener magia para hacer algo mágico. Nuestras casas tienen mucho mejor aspecto. Creo que es impresionante. Y ahora que mini casita está arreglada, quiero ser de provecho ayudándote a ayudar al resto de habitantes de la aldea. Porque así es la familia Madrigal. Ayuda a la comunidad. Seré tus ojos y tus oídos y te diré si alguien necesita ayuda. Hasta pronto, Laura. Y gracias de nuevo por ayudarme con mini casita. Sanando la casa completada. Bien, tenemos misión completa de Mirabel. La primera después de, bueno, darle la bienvenida, ¿no? Miren qué lindo quedó todo acá. Me encanta. Vamos a ver si hay más misiones. Por acá me aparece nueva misión de Mirabel. Pero primero para eso tengo que subirla a nivel 4 de amistad. Y además avanzar más con Remy. O sea que todavía no puedo continuar haciendo misiones de Mirabel. Están como bloqueadas. Porque primero tengo que hacer otras cosas. Así que bueno. Bueno, me vine hasta la casa de Mirabel para que quede de fondo mientras me despido. Yo voy a seguir avanzando entonces con las misiones de Remy. Para poder seguir con alguna más de Mirabel más adelante. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!